Buenas tardes a todos. Tengo que empezar agradeciendo esta invitación y reconociendo lo difícil que es organizar un evento de este tipo con tanta gente y con tantos avatares técnicos y de todo tipo. Pero bueno, aquí estamos. Intentaremos hacerlo lo mejor posible. El título del tema de hoy, que era del objeto al sistema, me sugería algunas cuestiones de las que me gustaría hablar. En realidad, lo que quería era empezar hablando un poco de esta cuestión del objeto y del sistema. En el pequeño statement en el que se presenta la jornada de hoy, el objeto, francamente, no sale muy bien parado. Y creo que... No sé, me gustaría empezar defendiendo un poco a los objetos. En el año sesenta y pico, Jean Baudrillard ya escribió un texto que se llamaba El sistema de objetos, un texto que, por cierto, ahora está muy de moda, aunque las coordenadas de este momento son muy diferentes. En aquel texto, Baudrillard nos explicaba que las cosas, las decoraciones, los instrumentos, las cosas que nos rodean, en definitiva, solo podían ser consideradas objetos cuando se despojan en su forma de la representación de la función que tienen. Es decir, que la trompeta de un gramófono no es un objeto, porque tiene forma de oreja, pero, sin embargo, un altoparlante crismático, que no representa el sonido en su forma, sí es un objeto. Esto es interesante porque la arquitectura, en cierto modo, en los años veinte, para ser funcional, se volvió objetual. Es decir, que para ser funcional, para inventar el funcionalismo, o como lo queramos llamar, en cierto modo, se deshizo de la representación de la función en la arquitectura. Diríamos que hoy, si quisiéramos hablar de sistemas, tendríamos que decir que la arquitectura, para ser sistemática, tuvo que ser primero objetual. De la misma forma que la música electrónica sería completamente incomprensible si no hubieran existido las grandes bandas del rock o la música dodecafónica. Y es precisamente de la mezcla de esos mundos tan distintos de donde surge algo tan contemporáneo como la música electrónica. Hay un sociólogo español, Manuel Delgado, que sostiene que los arquitectos tenemos un pacto demoníaco con la forma. Y que la forma es para nosotros algo que podemos despreciar o abrazar indistintamente en cada momento, porque sabemos que nunca nos va a abandonar. Porque sabemos que el amor por los objetos es algo inherente a esta profesión, aunque existan términos despectivos como formalista o objetual. En cierto modo, creo que todos nosotros somos hijos del pop. Andy Warhol fue el que dijo, pop is liking things, el pop es el gusto por las cosas. Y me parece que en nuestra actividad profesional, para hablar de sistemas, tenemos que entender profundamente lo que para nosotros significan los objetos. Esta imagen es un objeto. Es una forma, es una idea de arquitectura. No tiene escala. Podría ser cualquier cosa. Solo habría que buscarle un contexto, un programa, un presupuesto. Posiblemente, este es el arranque de muchos proyectos de arquitectura, de una gran mayoría de los proyectos de arquitectura. Ni siquiera puedo decir que nosotros empecemos nuestros proyectos así, pero sí me gustaría decir que si un arquitecto quiere hacer de esa forma un proyecto, lo primero que deberá acometer es la organización del equipo de las personas que van a participar. Esto es una pequeña casa. Y por lo tanto, esos nombres que no veis en la pantalla, son los nombres de todas las personas que se necesitan para diseñar y construir una pequeña casa. Es decir, que el arquitecto ya no es el director de la orquesta, ya no es el jefe ni el director de la película. Es realmente alguien que organiza equipos, que son sistemas, que inventa métodos de trabajo y desarrolla, en cierto modo, sus conceptos, haciendo de todo eso una acción creativa propia de cada proyecto. En los detalles, que tampoco veis, no son lo que parecen. Curiosamente, se han presentado los detalles constructivos como la quinta esencia del hacer del arquitecto. Es en los detalles donde la arquitectura, en cierto modo, se condensa y se concentra. Pero a mí me gusta ver los detalles, en realidad, como la acumulación de los conocimientos de todas estas personas reconducidos, recodificados o reorganizados, interpretados, redescritos por el arquitecto. Es decir, que, en realidad, el detalle constructivo es, para mí, la acumulación de todos los conocimientos que no tenemos y que nos suministran otras personas que trabajan con nosotros. Y, por lo tanto, el detalle ya no sería la quinta esencia de la manera de pensar del arquitecto, sino de la manera de hacer. O, en cierto modo, sería el reflejo de cómo el mundo, hoy en día, ha hecho de la información, su materia prima más importante, y cómo es, precisamente, el manejo de la información lo que define un proyecto de arquitectura. Un proyecto de arquitectura, como esta pequeña casa, puede estar descrito por una simple sección. Podemos construir una plataforma apoyada sobre unas patas que, a su vez, se asentarán sobre el terreno. Y, encima, aparecerá esta especie de cabaña. Tal y, como decía antes, para pasar más allá de la forma, necesitamos llamar a mucha gente. Pero, si queremos construir esto en una vivienda industrializada, como esta, lo que tenemos que hacer es ir a los talleres. Por lo tanto, este es un proyecto en el que el arquitecto no puede pretender, y si lo pretende, será, seguramente, un acto de soberbia, dibujar todos los detalles necesarios para su realización. Se convertirá, más bien, en un director de taller, en alguien que pide, dice lo que quiere, atiende las respuestas de otras personas que saben más que él, hasta que, en una serie de procesos constructivos, aquí vemos, por ejemplo, esas patas colocándose en el terreno, pero, mientras tanto, decía, ese proceso constructivo no es un proceso constructivo convencional, no es un proceso constructivo con planos, no es un proceso constructivo en el que todo haya sido pensado previamente, sino que se convierte en una especie de work in progress, en algo que se hace a la vez que se produce. Y, por lo tanto, aquí hay un arquitecto, aquí hay un tipo de arquitecto, que es el arquitecto que construye o que diseña prototipos, pero que, necesariamente, para sacarlos adelante, necesita ponerse en manos de alguien que le puede proporcionar ese conocimiento. En este caso, se trata de construir en un taller, a las afueras de Madrid, una casa que irá a un lugar del campo en el que no hay energía ni tecnología accesible, y que, por lo tanto, esta pequeña construcción puede tener un sistema técnico y una serie de avances de los que será muy difícil disponer en el lugar de destino, pero que sí podemos hacerlo si lo colocamos en taller y lo transportamos. Este proyecto tiene una planta muy elemental, es quizá todo lo que hemos podido hacer nosotros. Los detalles que habéis visto al principio, en realidad, fueron dibujados al final. Todo para conseguir un espacio relativamente poco exigente, un espacio liviano que se utiliza, digamos, con la misma naturalidad, con la que unos camiones transportan esto hasta el lugar, una grúa levanta las piezas y, en una jornada de trabajo, construye esta pieza en medio del campo. Este objeto, digamos que, producido por el establecimiento de un sistema específico para su producción, quiere tener un contenido crítico muy importante. Esta no es una casa de campo para alguien que considera que la vida de la ciudad es un tormento, porque está llena de trabajo, de colegios de los niños o de atascos de tráfico. De manera que, cuando uno va el fin de semana a su casa del campo, es como la liberación, el premio. Esta casa es para alguien que vive la ciudad, que ama la ciudad, que es protagonista de la cultura urbana y que, cuando se traslada a esta casa, está, en cierto modo, haciendo un acto urbano, el acto de aprecio por la naturaleza es un ingrediente básico de la cultura urbana contemporánea. Y, por eso, la casa no toca el terreno. La casa no necesita transformar el suelo, generar plataformas, construir piscinas o jardines o hacer paisajismo. Eso ya está hecho, eso ya está allí. La casa llega y se apoya. Y, por contraste entre el sistema de la casa y el sistema del lugar, pone en valor el lugar. A lo mejor una mimetización excesiva no habría sido capaz de revelar la potencia y la belleza de este sitio. Pero la manera en la que esta casa, con una cierta insolencia estética, se coloca allí, revela y señala los intereses de este sitio. Esta imagen realmente no se ve. Es un discurso paralelo que tenía pensado relativo a los programas, relativo a cómo los programas, en realidad, tampoco son lo que parecen, como los detalles constructivos. Los programas son parte del proyecto y es un ejercicio que puede ser muy interesante respecto a la idea de poner nombre a las cosas y de saber a qué llamamos terraza, plataforma, mirador, cuando estamos en una pequeña casa o cuando estamos en un rascacielos o a qué llamamos locales técnicos o a qué llamamos lugares estanciales. Nosotros, en nuestro estudio, procuramos, en la medida de lo posible, no utilizar programas convencionales donde las cocinas son cocinas, los baños son baños y los dormitorios son dormitorios, sino que procuramos establecer organizaciones de conceptos que nos permiten desligar la idea de función de la idea de arquitectura. En ese sentido, somos bastante poco funcionalistas, precisamente para poder crear una arquitectura que sea lo suficientemente flexible e indeterminada como para poder encontrar en su momento una configuración adaptada a su tiempo. Intentaré hacerlo visible de otra forma. Tengo aquí un vídeo bastante chulo. En realidad, las personas que construyeron esta casa en el taller ni siquiera se hallan que estaban haciendo una casa. Estaban resolviendo algunos problemas de estas pequeñas piezas o de estos fragmentos que delicadamente fueron envueltos y transportados al lugar en el que la casa se iba a instalar. Llegaron a las siete y media de la mañana, día de verano, donde ya habíamos colocado esas patas y donde el agua del invierno, mientras construíamos la casa en el taller, se había ocupado de limpiar las piedras y fueron componiendo los módulos uno a uno. Sin dejar, en cierto modo, la típica huella ecológica destructiva que casi todas las pequeñas obras que construimos en la naturaleza increíblemente, parece que el suelo queda arrasado a su alrededor, por muy cariñosas que hayan querido ser. Esta casa ni siquiera pretende ser barata en el sentido de ser industrializada o ser prefabricada. Bueno, ahora hay un momento interesantísimo, que es la siesta. Estamos en España. Y ahora vuelven a trabajar. Ya que esta Constitución no persigue, digamos, una sistematización cuyo objetivo sería el abaratamiento. Quizá el aumento de calidad, sí. Lo que busca en realidad es otro tipo de sensibilidad o otro tipo de reducción de la agresión a los sitios o de la imposición a los usuarios. Es un objeto ligero que se coloca en este sitio con la misma actitud con la que entendemos el concepto de instalación en el arte. Algo que trata, por su mera presencia, de revolucionar lo que le rodea y de redescribir las relaciones que el hombre contemporáneo y la cultura urbana establecen con la naturaleza. La música es de Paul Branca. Antes hablábamos de la música electrónica. Tiene mucho que ver con la manera en la que a nosotros nos gusta trabajar. ¿Otro? Bueno, bueno, muchas gracias. Y la música no era mía. Bueno, muy agradecido. Si seguimos hablando de sistemas, quería hablar ahora de otro sistema que ya no es el sistema constructivo porque parece que los sistemas generalmente se asocian a traducción física de fenómenos dinámicos. Porque si no es constructivo son las circulaciones, si no son las circulaciones son las instalaciones. En fin, la concepción de la arquitectura sistemática o sistémica suele estar asociada a procesos constructivos. Este es un caso particular. Esa es la forma de un edificio. En este caso, de un edificio existente en el que, aparte de remodelarlo completamente por el interior, que no viene hoy al caso, se nos plantean tres ecuaciones. Este es un edificio de una empresa que se dedica al control de satélites artificiales. Es una empresa muy importante. Cotiza en bolsa, por así decir. Pero su sede está en un lugar alejado de la ciudad donde se pueden tener estas antenas que es inaccesible. Es un recinto de altísima seguridad. Por lo tanto, la primera cuestión es que el edificio antiguo se ha quedado obsoleto en materia de proteger la acción interior. Nos piden que le coloquemos una fachada a través de la cual sea imposible adivinar dónde y cómo ocurren las cosas dentro del edificio. Aunque, para verlo, hay que ponerse a bastantes metros porque el edificio está en el interior de un recinto. En segundo lugar, se nos plantea una cuestión puramente medioambiental. El edificio original, al ser redondo, tiene un comportamiento térmico desastroso porque en cualquier momento del día está recibiendo un exceso de radiación en alguno de sus costados precisamente por estar aislado y por estar en España. La tercera ecuación no es exactamente una petición, es nuestra oferta insuflar a este edificio una fachada que sea en sí misma un instrumento de comunicación, un sistema de comunicación entendiendo que la arquitectura juega hoy en día una importante baza o una importante, digamos, novedad, ¿no? En este sentido. Y por lo tanto, la idea de esta doble piel que tiene que proteger la seguridad de los individuos, que tiene que emitir un mensaje que no coincide, o sea, que se aleja de la famosa sinceridad funcional, pero que quiere al mismo tiempo proteger el edificio de las inclemencias del sol, generar caminos de evacuación por el espacio entre las dos fachadas y producir un sistema de comunicación se convierte en un recurso técnico muy simple que consiste en organizar esta celosía que tendrá, luego veremos, unos colores diferentes pero muy parecidos, de manera que parece que el edificio está siendo estimulado por el sol cuando en realidad lo que ocurre es que tiene diferentes colores, que tiene también distintas densidades en esas piezas que este individuo cariñosamente está retirando porque según la orientación está más castigado o menos por el sol y que en tercer lugar debe ser capaz de construir esa imagen que esta empresa va a tener a partir de la construcción de este edificio. Por lo tanto, digamos que ya hemos llamado a todos los que necesitamos, aquí están por supuesto los dueños de estas maquinarias y las personas capaces de lacar y de pintar esta fachada que es muy simple tiene esos caminos exteriores que permiten que el mantenimiento por ejemplo se haga sin que las personas que lo realizan entren en el edificio y otras ecuaciones digamos de interés que al mismo tiempo tiene que asegurar que desde el interior se puede ver el paisaje porque es bellísimo pero además tiene distintos planos de manera que si uno enfoca la celosía ya no ve el paisaje y si uno enfoca el paisaje no ve la celosía con lo cual aparecen juegos gestálticos muy interesantes. Creo que esta idea de que la arquitectura hoy en día añade ecuaciones digamos a las cuestiones que se plantea muchas de las cuales no son ni siquiera problemas existentes o asuntos que haya que resolver sino valores añadidos ofertas ideas digamos de los arquitectos que entienden que la cultura contemporánea hoy en día la información o la comunicación o la imagen también pueden ser objeto o han sido objeto en el mundo de la arquitectura de comentarios muy desdeñados muy desdeñables pero que entendidos como mecanismos culturales profundos intensamente implicados en nuestra vida cotidiana que los entendemos muy bien en otros campos pero no en el nuestro se convierten en resortes extraordinariamente valiosos. Quiero enseñar después de estos dos primeros temas digamos de edificios construidos dos casos de lo que nosotros llamamos correcciones tipológicas. En esa discusión o actitud digamos un poco distante que queremos establecer con respecto de la idea de función o con la idea de programa entendido como una serie de funciones a las que se les asignan unos metros cuadrados está también la cuestión de la tipología quizá también por ser un poco provocador o crítico creo que el concepto de tipología ha devenido en un en una palabra yo creo que vacía de contenido una palabra realmente hueca que usamos alegremente para designar la mayoría de las veces funciones cuando en realidad precisamente el origen de la palabra tipología el origen del concepto de tipo es la eliminación de la particularidad para entender que existen tipos que existen digamos modelos lo suficientemente genéricos e universales que nos permiten utilizar repertorios tremendamente ricos de arquitectura para casos particulares y que no tenemos que estar todo el día empeñados en resolver la especificidad última de lo que hacemos porque tenemos un programa muy exigente porque tenemos una localización muy especial esta idea de tipo en algún momento no se nos habría decir cuándo se convirtió en algo que era como la tipología residencial o la tipología museística es exactamente todo lo contrario de lo que perseguía el tipo hablamos de este concepto que lo utilizamos en nuestro estudio y también lo utilizamos en nuestros programas académicos y de los textos que producimos siendo que uno de los grandes retos de la arquitectura hoy en día es la corrección tipológica es decir es el entendimiento de que nuestras ciudades son incapaces de digerir toda la arquitectura que tienen ni toda la arquitectura que se construye porque su volumen su capacidad de agresión es realmente extraordinaria pero al mismo tiempo es muy resistente a los cambios entonces resulta que estamos cambiando a gran velocidad pero la arquitectura no lo hace y posiblemente no puede hacerlo no estoy exigiendo a la arquitectura que haga algo que a lo mejor no está a su alcance pero sin embargo sí podemos entender que si volvemos a la idea de tipo si volvemos al concepto de edificios un poco más genéricos estaremos abriendo un cierto espectro a que esos cambios se encuentren acomodos de otra forma esto que estáis viendo ahí es un centro de investigación es una exploración sobre un tipo es una idea de arquitectura como decía antes que utiliza la invitación para hacer este proyecto de un centro de investigación concretamente un centro de investigación en un bosque bastante hermoso en el sur de Francia para desarrollar este concepto de unos edificios lineales que son capaces de adaptarse a situaciones más o menos imprevistas y que entendemos que casi cualquier programa sería capaz de acoplarse en este sitio hablamos de una fachada de dos hojas similar a la que hemos enseñado en Ispasat que en este caso incorpora el bosque como su último material es decir en las muchas capas que componen la fachada la última capa son los árboles del bosque porque realmente estamos hablando de un bosque que queremos ocupar como si fuéramos hormigas o termitas queremos construir este edificio delgado que va en una dirección hasta que se topa con un árbol importante o con una pequeña variación de la topografía y lo esquiva y gira exactamente igual que hacen los hormigueros de manera que no estamos construyendo un edificio estamos construyendo un bosque un bosque en el cual hay una nueva especie que es un edificio que lo que quiere es integrarse eso es como la siguiente de los pobladores de este lugar ahí tenemos siempre enseñaréis la imagen de los equipos de las personas y aquí está este bosque que tiene una serie de componentes una de las cuales son los edificios que tienen previstos unos crecimientos y que se adaptan a un programa que también en este esquema de los programas que decía pues resulta que volvemos a tener lo mismo volvemos a tener lugares de trabajo comedor guardería infantil lugar de reunión lugar de presentación salón de actos lugar más representativo si los empezamos a llamar si en lugar de salón de actos seguimos como yo lo venía haciendo hasta que me he equivocado pues entenderemos que este edificio pues podría acabar siendo otras muchas cosas y eso francamente nos interesa muchísimo esos edificios que no tocan el suelo para que las el monte con sus escorrentías y con sus procesos biológicos pueda pasar por debajo como hacía la casa Garoza y entonces volvemos un poco a repetirnos porque los edificios o los proyectos aprenden los unos de los otros se informan los unos a los otros porque si no creemos en el concepto de tipología y la idea de construir una pequeña casa sin tocar el suelo porque no nos interesa esa idea mítica de transformar el suelo de conquistarlo a base de roturarlo y y y excavarlo ¿no? pues nos vale también para cuando hacemos otras cosas ¿no? en este caso para llegar quizá digamos a un nivel satisfactorio de compenetración entre el bosque y el edificio el edificio obtiene toda su energía del bosque ¿no? con unos procesos de producción de energía a través de sistemas de biomasa consumiendo los detritos del bosque que son por otro lado los que permiten protegerle de los incendios ¿no? hay varias de esas ecuaciones no me quiero entretener mucho porque no quisiera perder la tensión pero esta es otra corrección tipológica la segunda de este segundo paquete de proyectos a ver Laura es una torre de oficinas es una torre de oficinas que se plantea un problema típico de los entornos especulativos en los cuales por las normativas o por el devenir de los acontecimientos económicos o por lo que sea resulta que en los centros de negocios o sea en los lugares donde se quieren colocar las empresas resulta que solo se pueden construir rascacielos de 80 pisos y entonces las empresas más interesantes que no son las de 80 pisos igual que los estudios de arquitectura más interesantes no son los de 500 empleados ¿no? no encuentran sitio en ese mapa porque o construyen un rascacielos o se tienen que alojar alquiladas en una estructura más o menos anónima entonces esas empresas que en realidad necesitan solo unos pocos miles de metros y que tienen 80 empleados pues nosotros les ofrecemos este edificio que es un edificio escalonado en el que cada escalón es un edificio nuevo que tiene una forma nueva un lobby nuevo un lugar representativo nuevo vamos nuevo o diferente y que en cierto modo permite que cada una de esas empresas por así decir tenga su personalidad y conquiste estos sitios un poco como quiera esta es la sección de una gran ciudad el primero de esos edificios es un aparcamiento porque es un lugar en el que no se puede ir hacia abajo esto está en la ciudad de Panamá pero a partir de ahí digamos que se trabaja con ese contenido un poco genérico del edificio de oficinas que es lo que nos permite ser específicos aquí aparecería que resulta que el programa del edificio de oficinas de este que es un rascacé de los de cuarenta y pico plantas es exactamente igual que el del pequeño edificio de Ispasat y en el llamado digamos de la gente pues aparecen especialidades que también las tenemos en otros casos algunas de las cuales no son tan evidentes cuando hablamos de edificios de oficinas porque parece que tenemos que llamar a las personas como si estamos en una torre pues llamamos a un calculista de estructuras que claro que lo llamamos pero a lo mejor resulta que también hemos descubierto en otro proyecto que nos viene muy bien tener a alguien que nos ayuda con cuestiones de comunicación como habría sido en el caso de Ispasat y entonces descubrimos que esa aportación al proyecto puede ser buena en otro momento veremos casos así es un edificio es un edificio como se ve que en realidad desdibuja la idea de los pisos en parte porque tiene enemigos en la proximidad que claramente son más altos más fuertes y más fardones que él pero busca su autonomía busca su autoafirmación busca su contenido objetual ya no no se presenta con la imagen corporativa de un edificio de oficinas convencional sino más bien con esa condición un poco escultórica o tallada que le permite en cierto modo negociar distintas escalas le permite ofrecerse como una tipología o como una corrección tipológica del edificio monofuncional monoplanta etc. la construcción es muy sencilla este es un proyecto igual que en el caso de la casa industrializada decíamos nosotros no hemos hecho tanto como se supone que la ortodoxia de la profesión nos exige no hemos sido responsables de tantas cosas y hemos reconocido que no sabemos hacer ciertos detalles porque no entendemos muy bien cómo funcionan las máquinas plegadoras de hoy en día aunque sabemos algo pero esa humildad creo que es muy importante en este caso por la distancia por la complejidad y por los contextos de todo tipo este es un proyecto del cual nosotros hemos hecho la forma es decir el contenido objetual hemos hecho la fachada y hemos hecho la invención tipológica hemos establecido por ahí se veía una planta bueno ya no voy a seguir una planta genérica que permite esos retranqueos hemos estudiado hemos establecido el sistema por así decir y ese sistema es el que permite entender que esas plantas bajas si son los aparcamientos pero están sobre rasantes son partes tan importantes como la de las oficinas cualquier día aquí podría haber oficinas y que el resto del edificio se desarrolla y se manifiesta con esta digamos condición de algo que por fuera no es transparente no permite contar plantas pero que sin embargo desde dentro nos ofrece una visión pixelada de un paisaje ciertamente banalizado por la arquitectura que en porcentaje exagerado desgraciadamente es de muy muy mala calidad pero que sin embargo nos permite seleccionar o señalar algunos puntos nos permite de nuevo ser críticos nos permite de nuevo decir nosotros no pertenecemos a este rollo pero entendemos cómo funciona entendemos su dinámica y entendemos qué papel nos toca jugar en este sitio entonces nos encontramos con esta cuestión de la corrección tipológica por ejemplo con el primer edificio construido en Panamá en el que los aparcamientos parecen pisos de oficinas es decir Panamá los que lo conozcáis es una ciudad que tiene una deplorable capa urbana las primeras diez plantas porque son todas morros de coches asomando quedaría bien para una persecución policial pero desde luego no es un paisaje que se pueda entender como muy muy apropiado desde el punto de vista de la utilización de la ciudad o de la puesta en valor del suelo es increíble que a nadie se hubiera ocurrido que esas plantas de coches podían tener digamos otro aspecto no somos muy dados a la sinceridad como se ve y creemos que obtenemos con ello algunos beneficios quiero enseñar dos proyectos importantes para nosotros que son el Museo Munch y el centro de reuniones y de eventos que estamos construyendo en Bogotá precisamente porque digamos en esta cuestión del establecimiento de los sistemas creo que tienen algo que decir el Museo Munch ya es un proyecto de una alta complejidad comparado con los que hemos visto anteriormente es realmente un proyecto con un programa muy muy diverso podríamos volver a nuestro razonamiento y decir es un enclave turístico es una señal en la ciudad tiene una biblioteca tiene un centro educativo tiene dos restaurantes tiene un centro de restauración tiene un almacén archivo de una colección tiene lugares de reuniones a montones y también tiene unas salas en las que se expone arte es decir que si empezamos a pensar lo que realmente significa hoy en día un museo como centro de condensación digamos de ecuaciones de la vida urbana más allá de la pura digamos el puro almacenaje y exhibición del arte nos encontramos ante un proyecto de una gran complejidad en este caso además está junto a la ópera diseñada por Esnojeta el famoso barcode diseñado por NBRDB y la famosa biblioteca Bikeman actualmente en construcción diseñada por Lundhagen este es el concepto o el sistema de este proyecto en realidad muy pronto decidimos que este proyecto sería en altura tendría que señalar el acceso a la ciudad a la ciudad como la de Oslo que solo tiene dos edificios verticales o dos edificios en altura públicos que son el ayuntamiento y el Museo Munch cuando se terminó de construir que tardó en construir el ayuntamiento como 30 años por la polémica que supuso construir un edificio público en altura nosotros vamos a tardar un poco menos pero no mucho menos ¿no? es un edificio que quiere marcar una imagen para la ciudad para una ciudad como Oslo que tiene una vitalidad y un cambio a una velocidad extraordinaria pero que sigue sin tener una imagen asociada propia que pueda permitir reconocerla en otros lugares estaríamos hablando de nuevo de comunicación la idea es que el edificio tiene un vestíbulo que es como una plaza cubierta en su parte inferior y tiene un remate que son una serie de lugares plataformas de observación restaurantes etcétera entre medias discurre el museo pero el museo tiene dos partes esa parte que está en la zona delantera de la imagen con esas plataformas que es lo que llamamos el museo dinámico son las circulaciones son las personas subiendo y moviéndose por el edificio detrás está el museo estático son las salas de exposición la idea de este museo es que si Edward Munch nació en una villa agrícola y murió en una ciudad cosmopolita el museo que aloja su trabajo tiene que ser un instrumento para entender el pasado el presente y el futuro de la ciudad de Oslo tiene que ser en sí mismo un catalizador o un mediador de ese descubrimiento las personas no estamos proponiendo que el museo tenga un desarrollo cronológico ni muchísimo menos las personas recorriendo este edificio en cada piso descubren un estrato diferente de la ciudad de Oslo desde el puerto vikingo de sus orígenes hasta la ciudad del siglo XIX la revolución industrial la ciudad del siglo XX y la reciente digamos encuentro de la ciudad con las montañas y por lo tanto su paralización digamos que esa idea de que si el arte sirve para algo es precisamente para entender la relación de las personas con la naturaleza y si entendemos que la naturaleza ya hoy está formada por lo que llamamos campo y por lo que llamamos ciudad la idea de que la arquitectura puede jugar este papel de mediación nos parece muy emocionante y al mismo tiempo nos permite como hemos dicho ya varias veces desarrollar una cierta acción crítica contra ciertos prejuicios contra el prejuicio de los edificios en altura contra el prejuicio tipológico también de que un museo tiene que ser plano horizontal etcétera más o menos fue aceptado algo que sinceramente entendemos como fruto de dos cosas muy importantes una el diálogo el diálogo que permanentemente se estableció con todas las fuerzas y con todos los grupos de opinión y otra porque las cosas necesitan un tiempo porque las personas solo pueden desear lo que ya conocen eso lo vemos en nuestros clientes que nos encargan casas solo nos pueden encargar la casa en la que vivieron de pequeños la casa de sus abuelos o la casa de su mejor amigo o enemigo pero realmente cuando les queremos proponer algo que nunca habrían sido capaces de imaginar porque no son arquitectos entre otras cosas pues se producen ciertos choques en este caso quiero interpretarlo claramente como que la propuesta de construir el Museo Munch en esta pieza de 55 metros de altura situada con ese gesto particular de señalar el centro de la ciudad de mirar al suelo al suelo a lo que quiere poner en valor la historia de ese sustrato topográfico geográfico geológico sobre el cual se asienta y se desarrolla la ciudad de Oslo este es ese vestíbulo estas son las salas esta es esa zona dinámica con los cambios que suponen de luz y de ruido de aislamiento y de todo estos son una serie de diagramas y dibujos que os pasaré muy deprisa para escenificar digamos esta conversación este diálogo esta confrontación que durante tanto tiempo el museo tuvo que mostrar o tuvo que confrontar o resolver con medios de comunicación y con los grupos de opinión de la ciudad comparaciones con otros edificios altos de la ciudad comparación con otros esto es lo mismo en sección el museo que está ahí en medio arriba pequeñitos el más pequeñito de todos todo lo demás son edificios en Oslo altos y bien señalados museos en altura para desmitificar la idea de que la tipología museográfica es horizontal cuando en realidad nosotros no estamos haciendo un museo estamos haciendo algo más importante estamos utilizando la oportunidad que ofrece el interés extraordinario de construir un edificio para la obra de Munch como el medio para levantar esa señal que en el fondo del fiordo de Oslo da la entrada a la ciudad mil variaciones de tamaños de escalas para explicar por qué queríamos hacerlo así no tanto como un acto de convicción es decir no empeñados en convencer a los otros sino realmente empeñados en abrir una conversación lo suficientemente rica como para que el propio edificio aceptara y encontrara cuáles eran los cambios o las mejoras que podía hacer de cada uno de sus elementos hemos realizado cientos de versiones este sería simplemente su núcleo vertical o la relación con los lugares de trabajo que nos lleva por ejemplo a una conclusión y es que en ese desarrollo vertical del edificio algunos de sus pisos no serán expositivos serán las oficinas serán los centros de restauración serán los laboratorios de fotografía pero serán visibles por el público desde la zona dinámica es decir que este será también el primer museo que intentará explicar a la gente especialmente a los niños que no es un archivo y un sitio donde se exponen unos cuadros más o menos valiosos que realmente hay cientos de personas que trabajan para hacer de este lugar un centro vivo y que forma parte de la vida de la ciudad que es de los ciudadanos esta es la planta tipo es realmente simple tiene ese núcleo que separa las alas hay una grande y otra pequeña hay razonamientos muy hermosos para llegar para llegar a esas dimensiones y también hay sistemas sistemas operativos y sistemas logísticos muy completos o muy extraordinarios en los que participó mucha gente para llegar a ese núcleo desde el cual las personas que trabajan en el museo pueden recorrer el museo entero sin mezclarse con el público y desde el cual es posible cerrar una sala y transformarla sin que nadie vea nada por los exteriores sin que nadie eche de menos ninguna sala esta es una discusión programática para entender esta cuestión del carácter este es el programa del concurso el programa con el que se nos invitó a concursar la segunda barra la más alta es el área expositiva que se ve que no no iguala la suma de todas las demás áreas luego los museos de hoy en día apenas superan el 45% de su superficie como espacio expositivo esta es la consecuencia de esas zonas expositivas cuando todas las demás áreas se les da lo que piden esta es la lucha para que el museo vuelva a tener una cantidad de espacio expositivo y este ya es el estado actual es decir en qué momento un museo deja de ser un museo cuando el resto del programa crece demasiado o en qué momento un museo que solo tiene salas de exposición pierde todo interés porque ya es incapaz de asumir su condición como condensador de inquietudes y urbanas aquí hay salas de muchos tamaños de muchas alturas todas discutidas una por una sin establecer uso todavía sin establecer programa sin establecer cómo se van a ocupar desde el punto de vista museográfico sencillamente como problemas de arquitectura esta sería la comparación entre esos espacios expositivos y los espacios que alojan otras funciones prácticamente el 50% esto es el momento en el que a ese vestíbulo que vimos antes se le rellenaron de función estas vigas para eliminar un sótano que resultaba carísimo aquí volvemos a la idea del diálogo alguien que hace una lectura completamente neutra de un proyecto porque lo que hace es sencillamente decir yo no entiendo nada pero este sótano es muy caro y automáticamente te da la pista de que quizás sería bueno quitar ese sótano recuperar ese dinero reinvertirlo en otras cosas pero para eso todas las cosas que habitualmente ponemos en los sótanos como las vamos a poner en un edificio que es un museo en plantas nobles o en lugares representativos aparecieron estas vigas que al hacerlas todavía un poco más grandes resulta que son mejores sujetan mejor y traban mejor el edificio y ahí se fueron alojando todas esas cosas de manera que no existe ninguna verdad no existe ni siquiera la de que todas las instalaciones tienen que estar en los sótanos o en las plantas bajas esto fue realmente una liberación de la misma forma que hay un sistema en este edificio relativo a su interacción con el clima Oslo como una ciudad que leída desde otros lugares puede resultar con un clima monótono o exageradamente triste sin embargo tiene un cielo con unas variaciones casi cada 20 minutos el edificio quiere explotar el edificio quiere exponerse a la estimulación de los agentes atmosféricos y presentar una imagen diferente en cada momento por eso se forra todo él con esta fachada con sus diferentes ondulaciones quiere introducir una serie de vibraciones y transmitir esta imagen enigmática que en algunos momentos será rosáceo en algunos momentos desaparecerá detrás de la niebla o azul o gris o una gran linterna por la noche esto tiene mucho que ver con una idea muy hermosa de que Munch trabajaba al aire libre ese es el jardín de su estudio donde él pintaba solo protegido por esa tejabana muchas veces con un frío extremo realmente parece que Munch no necesitaba pintar del natural pero sí necesitaba experimentar en su propio cuerpo la dureza de lo natural tengo otra imagen que es esta la que Munch para pintar a su modelo tiene que estar desnudo como él tiene casi que tener la misma posición está sufriendo el mismo sol para entender la tensión de esos músculos o el aburrimiento de su pobre amigo alemán eso tiene mucho que ver con esta idea de una vez más este es James Richter por ejemplo nuestro socio y director de este proyecto con las primeras pruebas que hicimos de la fachada un equipo en el que participan en este caso ya 90 personas lo que quería era terminar un poco esta exposición hablando de este edificio que funciona como esa linterna en la que sus fachadas quieren destruir también la imagen convencional de un edificio que trata de explicarse a través de una volumetría como muy definida y que diríamos que lo bueno que puede tener la idea del sistema al menos desde el punto de vista genérico es la disolución de sus límites o de sus bordes por eso siempre aparece esta imagen en la que no sabemos si el edificio es un gran transatlántico que acaba de llegar o que está a punto de irse como Munch en esta foto que no se sabe muy bien si acaba de parar o está a punto de arrancar voy a enseñaros un vídeo el museo se coloca a los pies del Acerselva es el río fundamental en la fundación de la ciudad el Acerselva es el río que proporcionó la energía con la que se pudieron construir las primeras industrias de Oslo es en sí mismo una huella histórica a pesar de ese muy pequeño río de una gran importancia es ese vestíbulo que funciona como una plaza como un lugar de encuentros con muy pocas funciones señaladas volvemos a la idea de la pérdida de la escenificación de la función principal ese soy yo cuando termine el museo llevamos seis años y parece que se terminará en el 2018 la zona dinámica y esa entrada a las salas que son todo lo contrario son los lugares muy neutros en los que la arquitectura pierde todo su protagonismo para accedérselo a las obras de arte esta es la zona de restauración es uno de los lugares más importantes porque con esa manía que tenía Munch de pitar al aire libre sus cuadros están en unas condiciones realmente malas esta es esta esta cuestión de proyectar el museo hacia la ciudad o entender la ciudad a través del edificio de cierto modo podría ocurrir que el museo estuviera cerrado que pudiéramos utilizar su vestíbulo y su coronación por ejemplo por la noche para ir a cenar o para ir a ver la ciudad desde arriba en la ciudad de la ciudad y su la ciudad y su o para ir a ver Estas entre plantas Voy a enseñar un último proyecto con el que haremos un par de conclusiones. Este proyecto, quizá porque es el último gran proyecto que tenemos en marcha, fruto de un gran concurso internacional, con un programa y con una escala y con una temática realmente contemporánea, creo que resume muchas de las cosas que nos han inquietado y que nos han interesado en los últimos tiempos. Nació como un centro de congresos, Centro Internacional de Congresos de Bogotá, un nombre que desde el primer momento nos parecía bastante feo. Y se trata de un gran complejo definido programáticamente con toda la convencionalidad que se pueda esperar de una situación de este tipo. Es decir, unos auditorios que tienen distintos tamaños, una zona de acreditaciones, un vestíbulo que reparte las funciones... En fin, después de ganar el concurso al que nosotros acudimos con una idea que era, de entrada, nos gustaría que este edificio fuera realmente un fragmento de la ciudad, fuera como un lugar en el que las personas lo pudieran atravesar y cruzar, como quien atravesa una plaza cubierta. Y voy a repetir muchas cosas que he dicho de otros proyectos. De la misma forma, esas personas tendrían que entender muy bien cómo funciona el edificio, cómo se llega a cualquiera de los lugares a los que hay que ir. De manera que no sería un lugar de acreditaciones, ni de información, ni de pancartas. Sería un espacio, digamos, contemporáneo. Esta idea de la espiral que sube y que va recorriendo los distintos lugares, nos lleva a la tentación de colocar el gran auditorio arriba. Auditorio que ese dibujo que es del concurso todavía lo tiene con un suelo inclinado. En este proyecto trabajan 100 personas. Hay especialidades de todo tipo. Hay, por supuesto, personas expertas en centros de este tipo, en conceptualización, hay personas, no sé, más allá de lo sostenible y especialidades muy, muy concretas, mantenimiento, seguridad, etc. El arquitecto no está en el centro de ninguno de estos diagramas que os he explicado. Está ahí, en un lateral, en un lugar con bastantes buenas vistas, digamos, sobre el resto del diagrama, pero no lo preside. Decía al principio, el arquitecto ya no es el director de esta orquesta, es alguien que tiene que saber en qué momento tomar la responsabilidad, en qué momento da un paso atrás y deja que otros la tomen. Este diagrama, que se compone de cuatro partes, que el uno es la arquitectura, el otro es el cliente, el otro son los servicios técnicos y los otros son todos los asesores no técnicos, nos parece que resume muy bien la manera en la que nosotros trabajamos. Esa es la sección del edificio con la que nosotros nos presentamos ante nuestros clientes después de ganar el concurso. Llegamos y dijimos, señores, los auditorios no valen para nada. Realmente no hay en el mundo congresos ni actividades propias de un auditorio suficientes para llenar tantos auditorios como tenemos. Y el problema del auditorio es que se ha convertido en el tipo menos funcional y menos versátil que conocemos, porque realmente solo se puede hacer esto. En este sitio en el que estamos solo se puede hacer lo que estamos haciendo ahora y eso que ha habido que ponerle sillas nuevas. Si esto fuera un sitio plano, mañana podrían hacer otra cosa completamente distinta. Entonces les propusimos decir, esto ya no es un centro de convenciones, esto es un lugar donde se reúnen personas de 5 a 5.000 en habitaciones que tienen de 25 a 4.000 m2. Y lo demás es cuestión de inteligencia o de habilidad de los programadores. Aquí un día ocurrirá una feria de flores, otro día una final del campeonato del mundo de ping pong, una boda, una feria del automóvil y un día habrá un congreso de dentistas. Aquello para lo que posiblemente el edificio estaba pensado, pero ocurrirá muy poco o no ocurrirá siempre. Ahí se ve ese gran patio y se ve otra cuestión, se ve algo que llama la atención, esos forjados enormes. Y eso se debe a que una de las premisas con las que nosotros acogimos este proyecto es que en su enorme escala y complejidad nos gustaría hacer realmente una propuesta sostenible desde un punto de vista honesto y desde un punto de vista digamos que fuera también una toma de posición crítica con respecto de tantos manierismos alrededor de la cultura de la sostenibilidad. Y la decisión fue no habrá ni una máquina de aire acondicionado. Por lo tanto, tuvimos que poner a trabajar a los estructuristas, a los de las instalaciones, a los de la sostenibilidad y a los de programación para encontrar mecanismos arquitectónicos que nos permitieran resolver ese problema. Porque claro, lo primero que dice alguien que sabe cuando le dices quiero ventilar naturalmente una sala en la que hay cuatro mil personas atendiendo un concierto de rock, te dice necesitas un millón de metros cúbicos a la hora. Entonces, eso quiere decir que el techo engorda, engorda, engorda hasta que es capaz de mover ese millón de metros cúbicos pero hay un señor al lado que calcula estructuras y ese señor dice a mí si me das tres metros de canto me haces feliz. Yo sé hacer una estructura que apenas consume acero porque los arquitectos siempre queréis que las estructuras sean muy delgaditas y muy apretadas y muy aplastadas y lleváis toda la vida luchando para que la carpintería sea lo más delgada posible pero si de repente los podemos dilatar y a lo mejor ese es un nuevo código estético derivado de la cultura de la sostenibilidad las cosas cambian y por eso aparecen estos forjados enormes o esas patas o aparecen planos tan divertidos como algunos que enseñaré ahora y aparecerá ese espacio que tiene algo en sus proporciones extraño incluso casi contradictorio que habrá que explicar o que sencillamente aparecerá como un producto de otra cultura que es la cultura de ese encuentro con el medioambiente o con la responsabilidad o con lo que queramos llamar. Estos dibujos que son estas discusiones, este muy elemental, muy cariñoso, hecho por un arquitecto, claro donde las viguitas son todas iguales, el forjado no es tan gordo como luego va a salir, esta es la expresión de deseo. Luego en realidad aparecen cosas más complicadas, incluso podríamos decir que más feas pero intrínsecamente más hermosas. Aparecen planos como este que es el plano del interior del forjado, lo que ocurre dentro del forjado es casi más importante que lo que ocurre en la planta, si la planta está toda llena de paneles móviles que podrán adoptar la posición que quieran pero sin embargo aquí dentro ocurren cosas muy muy importantes. O aparecen estas fachadas que resulta que tienen muchos vidrios diferentes porque responden a condiciones cambiantes y que buscan un equilibrio térmico para todo el edificio de manera que en algunos casos incluso llega a ser preferible tener vidrio simple que vidrio doble y en otros casos sin embargo tenemos que colocar un vidrio que vale cinco veces más pero debidamente repartidos y estableciendo como que la fachada responde a muchos criterios oscuridad, visibilidad, aislamiento acústico, control de la radiación solar, etc. Y en cada caso las exigencias son diferentes. Podemos cambiar el vidrio si cambiamos la función, es más fácil eso que hacer un edificio todo de vidrios caros para que luego resulta que la mitad de las veces no valga. Y aparecen planos como este, estos son los verdaderos planos de este proyecto. Son planos que son bastante difíciles de leer pero que luego uno empieza a encontrar sus leyes y sobre todo uno sabe que al hacer un cambio cambia el diagrama. Y el diagrama tiene la virtud de que tiene también su pequeña lógica, tiene su pequeña belleza. Es un poco como el abstracto. Cuando un diagrama no funciona lo entendemos rápidamente, vemos que se desequilibra, que tiene un agujero, que no funciona de alguna forma. Entonces el proyecto está descrito con perfecto realismo en algunos planos y con una condición tremendamente abstracta en otros como este, que es un plano de diferentes montantes. De manera que acaban apareciendo cosas como esta, donde a pesar de todo tendríamos que someter nuestro edificio a los rigores de los programas informáticos y uno llega a saber cómo se va a mover el aire, cómo va a evolucionar con la temperatura de las personas a lo largo de la mañana o a lo largo de la tarde. Y las fachadas son así, no responden aparentemente a un criterio fácilmente reproducible cuando uno mira la fachada, pero luego resulta que tienen sus lógicas internas. Aquí vienen los estudios de todas ellas. Entonces, bueno, quería terminar con esta reflexión un poco sobre hasta qué punto establecer sistemas tiene más que ver con la invención de lo que pensamos. Hay una falsa confianza en que los protocolos, en que los sistemas operativos aplicados al desarrollo de los proyectos nos van a dar una tranquilidad en la resolución de su dificultad. Cuando en realidad estamos hablando más de trabajar un poco sin red y de ser muy experimentales y de probar cosas para poner en crisis lo que ya conocemos y descubrir cosas nuevas. Antes he dicho, no nos gustó el nombre de CICB, Centro Internacional de Congresos de Bogotá. Consultamos con Roberto Chávez, una de las personas más expertas del mundo, creo yo, en semiótica y comunicación, y él nos dijo hay que quitar la palabra internacional del nombre. Esto vuelve a ser del concurso. Porque solo las cosas que no son internacionales necesitan poner el nombre internacional. Es decir, nadie dice que Roland Garros es internacional. No lo puede llevar en el nombre. Pero en cuanto ponemos el nombre internacional en algo, posiblemente es porque tenemos la preocupación de que no lo parezca. La segunda cosa que nos dijo es que CICB era una cosa imposible de recordar y que, por lo tanto, no tendría imagen el edificio nunca si se llamaba así. Entramos en Internet y descubrimos que había como 60 edificios que se llaman Centro Internacional de Congresos, Centro de Congresos Internacionales, y luego resulta que Bogotá, Barcelona, Bruselas, Belgrado, todos tienen un centro de convenciones que se llama igual. Entonces, ellos propusieron el nombre Ágora Bogotá. Es como se llama este edificio en el que estamos, por cierto. Esta idea, a mí me parece fantástica, remite a la cuestión de que esto es un lugar de reuniones. Y, por lo tanto, es un lugar de reuniones y ya no es un lugar al que vienen 4.000 cardiólogos a reunirse durante tres días y no tocar la ciudad. Es un lugar en el que cualquier persona de la ciudad puede tener varios motivos a lo largo de su vida para venir aquí y utilizarlo. Voy a proyectar un vídeo con esto. Voy a terminar. ¡Ay, mierda! En realidad, la conclusión de mi pequeña o humilde aportación hoy sería que todo proyecto tiene que tener una lógica. Esa lógica puede ser específica para el proyecto, contradiciendo aparentemente lo que decía sobre lo genérico. Lo que quiero decir es que el proyecto puede generar su propia lógica, pero esa lógica en algún momento tiene que desaparecer. En algún momento tiene que eliminarse cualquier rastro de dolor, cualquier rastro de esfuerzo por realizar algo perfectamente organizado. precisamente para que, digamos, se dilate, para que aparezca otra belleza o para que surja esa indeterminación que en el fondo los arquitectos sabemos controlar o sabemos dejarla ahí más o menos adormecida por si acaso algún día este edificio es otra cosa. Todos estamos hartos de ver museos donde antes había cárceles, hospitales o cuarteles generales. Esa cuestión es lo que nos permite hacer una cierta defensa de una posición estructural, perdón, perdón, experimental, radical, si se quiere, que ante todo, digamos, tenga curiosidad y poco miedo a lo desconocido, que pueda transmitir una posición crítica. Me parece también que no hay no hay arquitectura realmente importante para su momento. Eso no quiere decir que no sea buena, puede ser muy buena, pero la que es importante, la que trata de implicarse con lo que pasa a nuestro alrededor cada día, tiene que adoptar una posición crítica. Hemos visto hoy muy buenos ejemplos de ejercicios o de proyectos que se comprometen con cosas que ocurren con respecto de las cuales despliegan, digamos, la evidencia de que lo que se hacía antes ya no nos interesa o de que nos han intentado convencer de que algo era extraordinariamente atractivo, pero sabemos que no lo es. Es decir, que a través de esta posición crítica nosotros señalamos y también tratamos de salvar o tratamos de proteger lo que creemos que tiene valor y al mismo tiempo de rechazar lo que sabemos que es superfluo, que no nos va a producir felicidad ni placer y también aquello que nos quieren, como decía antes, imponer. Yo creo que la posición crítica del arquitecto hoy es la más importante. Lo más importante que tenemos que enseñar a nuestros estudiantes es a ser críticos y a disfrutar proyectando. Hay demasiada tensión en las escuelas de arquitectura o demasiada competencia. Si nuestros estudiantes no proyectan con verdadero placer, realmente no podrán, digamos, diseñar lugares en los que los demás sean, los usen de una forma placentera. Digamos que tenemos que ofrecer a nuestros usuarios experiencias atractivas, verídicas, que no pudieron imaginar ellos, que para eso estamos nosotros, que hacemos proyectos, que es proyectarse sobre el futuro, proyectarse en la oscuridad, acompañar a otras personas a cosas que desconocen. Mientras avanza el vídeo, termino diciendo creo que la arquitectura de hoy desarrollada en estos equipos complejos, en los casos de edificios complejos, manejando toneladas de información, esa información que yo decía antes, todos los arquitectos tienen la misma información, pero cada uno la elige y la reorganiza como quiere, eso es el proyecto de arquitectura, por eso unos son más atractivos, más interesantes, más lo que sea, y otros no, pero sin embargo todos pudieron hacer lo mismo, por eso quiero terminar diciendo que igual que la música posiblemente, la música contemporánea, la música que vivimos, no precisa ya de nuevas grandes bandas, no sé si conocéis a este crítico de música que se llama Simon Reynolds, que el último libro es como una especie de epígono de las grandes bandas diciendo ya nunca volveremos a tener esos grandes nombres en la música, la música se convertirá en algo infiltrado en la sociedad, algo que nos acompaña y que lo degustaremos en las sesiones de los clubs, que son todas distintas porque los DJs crean o realizan un acto de improvisación instantáneo y por lo tanto decíamos no hay director de orquesta, no, nuestro trabajo es más parecido al de los DJs, es más parecido al de los cocineros que elaboran algo con lo que hay en la nevera, pero esos DJs lo que producen también es algo casi efímero, algo que solo es de ellos durante un instante, en el segundo siguiente ya es de las personas que lo están escuchando, de las personas que están bailando, por ejemplo, y esa energía de una cabeza que está eligiendo cosas entre las muchas que tiene y organizándolas de una manera para crear una situación emocionante, es una energía que al final ¿en qué se transforma? Pues en las agujetas de tu público, ¿no? al día siguiente por la mañana, posiblemente también en un poco de resaca, ¿no? eso es todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!